Bienvenidos a la mañana de la 1 a España y a todos aquellos que nos ven por cualquier rincón del mundo. Hoy nuestra imagen, como no podía ser de otra forma, vuelve a ser dedicada a Rafa Nadal porque se ha hecho carne, habita entre nosotros. Echaremos evidentemente a ese humilde Rafa Nadal en unos minutos, pero... Que pobre, no va a poder cometer nunca ningún error. No, 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 pero se le perdona, al final se le perdona. Pero es que también tenemos que estar pendientes de otra imagen del día comentadísima y la vamos a comentar y vamos a estar en directo en el colegio al que acuden las infantas Leonor y Sofía. Hemos visto la imagen, enseguida la vamos a volver a ver y en directo les comentaremos cómo ha sido esa llegada. Más monos, con su uniforme, agarraditas de la mano, más lindas. Y cuando la princesa Leticia le decía, saluda, saluda, porque estaba así. A ver Sofía si está bien tipinada como Leonor. Bueno, vamos a ver, unas piernecicas monísimas, ellas no tendrán problemas de varices ni de circulación. De momento, doctor Gutín, que vamos para tener unas piernas preciosas. Pero si no tienes... Bueno, hijo, pero me doy algo cardenales en el gimnasio y quedan muy feos. Ah, eso sí. Ahora hablamos de los asuntos de las varices y de las arañitas porque tenemos solución para todo y traemos a los mejores especialistas, que está el doctor Lisbona con nosotros. Bueno, actualidad importante. Cuatro semanas desde que desapareció Sonia Iglesias. No se sabe nada de ella. Hay muy pocas pistas, por no decir ninguna. Las pobres teniendo que aguantar el concierto. Son una santa. Qué bien educadas están. Pues sí, sí, sí. Ya veremos. Tener a dos crias chiquititas ahí aguantando un concierto, eso tiene mérito, ¿eh? Bueno, que seguimos trabajando. Por supuesto, desde aquí hasta las dos de la tarde, todo lo que ocurra en España y en el mundo lo van a saber, que para eso estamos emitiendo para España y para el mundo. Asunto de las varices. Esto interesa a hombres, mujeres y personas de cualquier edad en general, doctor Gutiérrez. Bueno, te estoy mirando las piernas y tus varices no tienes. Por lo tanto, tú tienes la fortuna de no tener varices. Pero son muchas las mujeres que tienen varices, la varice esa troncular, la varice que se ve muy bien, y también varice chiquitita, esas varículas. Las arañitas, ¿no? Las arañitas más que se inyecta y podemos quitar varices. Esto también es lo que vamos... Ah, porque esa es la varice que se necrosa. Exacto. Bueno, más que necrosar, desaparece gracias a esa espuma que se inyecta, ¿vale? Nos lo va a explicar muy bien el especialista. Y si te parece, voy a presentarte un calendario a todos nuestros amigos también, mes de septiembre, a Lara. Ven aquí conmigo, Lara. Hola. Ponte aquí, a la derechita, Lara. ¿Qué tal, Lara? Buenos días. Muy bien. Fijaros. Luego vamos a ver, a quitar el maquillaje de la pierna que está maquillada de Lara, para ver qué es lo que el maquillaje ha tapado. Porque muchas veces... Doctor Lisbona, muy buenos días. Muy buenas días.